Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les mostraré cómo descargar e instalar el gestor de referencias bibliográficas Sotero. Para ello, en primer lugar, abrimos nuestro navegador web mochila Firefox. A través del motor de búsqueda Google, hacemos la petición para dirigirnos al sitio principal de Sotero. Una vez que entren a la página, ubiquen el botón rojo que dice Download Now y hagan un clic sobre el mismo. En ese momento, se desplegarán dos opciones para descargar esta aplicación. Para efectos de clase, les pido que descarguen la versión 3.0 para Firefox, la cual se integra como una aplicación más para este navegador. A partir de este momento, empezará la descarga de Sotero en su computadora, pero antes le solicitará, a través de un mensaje, su autorización para que se pueda instalar en Firefox. Den clic en los botones que indican Permitir e Instalar Ahora. De esta manera, Sotero quedará integrado en su equipo. Finalmente, y solo para corroborar que Sotero quedó debidamente instalado, en el menú principal de navegador desplegamos la opción que dice Herramientas, y escogemos el rubro que indica Complementos. Hagan clic ahí para ver las diferentes aplicaciones que están instaladas en su navegador, dentro de las cuales se debe encontrar Sotero 3.1.1. Así comprobamos que esta aplicación quedó perfectamente instalada. Muy bien, solo me resta agradecerles su atención y comentarles que seguimos en contacto. Voz y producción, Juan Manuel Zurita. Música, Witness, del Grupo Trayet, del álbum Public Domain. Facultad de Filosofía y Letras UNAM, México, 2013.